Estamos todavía en el problema 382 y ahora vamos a hacer las restricciones. Lo último que hicimos ahorita fue planificar la función objetivo, donde ya tenemos el punto 3 es el aporte neto que tenemos después de restarle los 20 centavos de costo a los 50 centavos de ingreso, ¿cierto? Y el punto 45 es el aporte neto que tenemos después de restar el 1.05 de costos del 1.5 de ingreso, ¿listo? Ya estamos todos tranquilos de que la función objetivo está bien y nos cuadra, ¿listo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Como si fueran así en orden, x1, x2, x3 y x4. Sí, ya no nos serviría de esa misma forma. Mira, cualquier forma de planteamiento que usemos, desde que esté correcta, desde que usemos las variables bien, nos sirve, ¿cierto? Y funciona y tiene que dar la misma solución. Ahora, yo, en general, voy a usar estos esquemas con i y con j, porque cuando lleguemos a problemas más grandes, es necesario hacerlo así para resumirlos, para presentarlos de forma resumida. En este caso, fijémonos, si yo hiciera x1, x2, x3 y x4, los que van a convertirse en producto en bolsa serían el x1 y el x3. Los que van a convertirse en producto en jugo serían el x2 y el x4. Yo tengo que hacer todos los planteamientos recordando eso. ¿Y ya? ¿Sí me explico? No está mal, no va a dar un resultado errado. Eso es. Lo que importa es que yo utilice las variables de forma correcta en la función objetivo y en las restricciones. O sea, que sea congruente el uso con la manera en que yo las defino. Eso es. ¿Cómo resumen? Hacerlo así me permite resumir, porque imagínate que yo tuviera, por ejemplo, que yo tuviera 10 materias primas y 10 productos. ¿Cuántas variables me salen ahí? 100. 10 por 10. Imagínate uno llevarle la huella a la x1, a la x2, a la x3, a la x4 hasta la x100. Imagínate recordar cuáles de esas variables van a ser luego parte del producto 1, del producto 2, del producto 3. Es más engorroso. Entonces, el concepto de x, y, j, cuando crece la cantidad de elementos de y y crece la cantidad de elementos de j, la lógica es la misma. No importa si los conjuntos tienen 100 elementos o 1000 elementos o lo que sea. Entonces, esa es la razón por la cual yo trato de ir usando esta notación con conjuntos y con los índices y tal. Pero, después de decir eso, si yo a esas variables les pongo, por ejemplo, c9b. c9j, c6b, c6j, que puede ser calidad 9 que va para bolsa, calidad 9 que va para jugo, calidad 6 que va para bolsa, calidad 6 que va para jugo. Ah, lo mismo. Me funciona. Si yo las quiero definir como, la primera variable se llama Ana, la segunda se llama Beatriz, la tercera se llama Claudia y la cuarta se llama Diana. Ana, no importa. ¿Sí me explico? El nombre es una cosa que yo le pongo para luego distinguirlo y poderlo usar. Digo yo que los nombres usando la notación de i y j traen elementos que le ayudan a la memoria. Porque yo sé que i es de dónde viene el producto, de la calidad i. Y j es para qué producto va. Ah, de dónde viene el material es i. Y para qué producto va es j. Esa es como la razón en que yo siempre trato de usar i y j, porque también es una ayuda para la memoria. Pero aquí en la función objetivo, en la función objetivo, se me abre como el conjunto de variables. Ahí vuelvo y llamo a las variables para multiplicarlas en este caso, por el costo, por la actividad que me den a esa combinación o ese conjunto de variables. Y ya tengo que decir que de cierta forma, si yo la resumo, en la función objetivo, se me dispara y se me abre la variable. No necesariamente, porque lo que va a hacer cualquier software que yo le dé es que cualquier expresión resumida que yo le entregue, él la tiene que abrir por completo para poder hacer las operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas de esto son puras matrices. Entonces, él realmente no puede usar sumatorias. Él tiene que usar término 1, término 2, término 3, porque cada uno de esos términos es un elemento en una matriz. ¿Sí lo pillas? Entonces, bien sea que yo lo vea así explícito, como está esa función objetivo, con todos sus cuatro variables, o si yo lo quiero plantear con una sumatoria que me resuma las cosas, de todas formas, el operador matemático tiene que abrirlo completo, explícito. Las operaciones matemáticas no se hacen en formatos resumidos. La matriz tiene que estar completamente definida, completamente escrita. ¿Sí lo pillas? Porque aquí, miren, ahora lo que estamos discutiendo aquí, yo podría decir tranquilamente que esto es, vea. Esto es, max z igual a sumatoria. ¿De qué? Sí, pero hagámosla suave primero. Miren, este paquete de aquí corresponde al j igual a 1, y este corresponde al j igual a 2. Miren que lo que está común aquí es el segundo elemento, el 1 y el 1. ¿Sí lo ven? Entonces, yo podría decir que una primera sumatoria es en j que va de 1 a 2. Y luego, fíjense que el paréntesis verde tiene los dos elementos de y para el correspondiente valor de j. Y esto puede ser simplemente costo, no, costo no, pongámosle utilidad, el aporte de la utilidad que hace el producto j por la variable x, y, j. Y ya. Esta uj que es, fíjense, cuando j vale 1 es el punto 3, y cuando j vale 2 es el punto 45. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el computador, el software que yo use, no va a usar esa última expresión, aunque yo la puedo escribir así. ¿Ya? Sobre todo pues el ampoule. El ampoule me permite escribirla así en formato de sumatoria. Y él lo que hace para ejecutar la operación es abrirlo como lo tengo arriba. Él va a hacer punto 3 por x1, 1 más punto 3 por x2, 1 más punto 45 por x1, 2 más punto 45 por x2, 2. Eso es lo que va a hacer. Fíjense que del renglón que tiene términos verdes y azules, pasar al renglón que está todo negro, pues yo realmente no es que haya ahorrado mucha escritura. Porque son cuatro variables. Si fueran 100 variables, 1.000 variables, 200.000 variables, 1.253.316 variables, ahí se ahorra mucha escritura. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que yo al computador le puedo dar siempre la versión compacta, la versión resumida, y él crea las matrices grandes completas, sin que yo me tenga que poner a escribir la matriz grande completa. Ese es el ahorro que yo quiero lograr muchas veces. Además, cuando ya uno ha hecho varios modelos de estos, ya le coge costumbre, la versión de abajo es más fácil de leer y recordar que la de arriba. Prometido. ¿Ya? Eso es como que estemos aquí sentados, ¿cierto? Y ustedes saben montar en bicicleta, ¿cierto? Pero yo soy Mariana Pajón. Entonces, yo le estoy diciendo, cuando usted ya, sí, haga su biciclose y se trepe en la rampa, así, suba y baje, va a ver que la otra forma es más sencilla. Entonces, cuando ustedes ya hayan usado esto varias veces, como me ha tocado usar a mí, pues ya la versión de abajo es la que uno recuerda mejor y entiende mejor. ¿Listo? Si ustedes, a ver, devolvámonos, no todos van a ser unos usuarios así ávidos, frecuentes de la modelación. Esto no le gusta igual a todo el mundo. O sea, yo sería un iluso si estuviera aquí sentado pensando, todos mis hermosos alumnos aman la modelación matemática de la misma forma que yo. No, no es así. Ya. Pero sí les puedo decir algo. Si ustedes no entienden esto, ustedes no se pueden llamar ingenieros industriales. Es así de simple. Esto es uno de los componentes súper básicos de la profesión. Y todos los que están haciendo maestría en ingeniería industrial es para volverse ingenieros industriales. ¿Ya? Entonces, si usted es un ingeniero mecánico, economistas, contadores, todas las profesiones que ustedes traen, a la salida ustedes van a ser ingenieros industriales. Esta es terminología básica nuestra. Es que quiero decir que en el futuro de 25 que son ustedes, yo voy a encontrar a 3 o 4 o 5 que han sido gomosos de estos y han usado los modelos. Los otros no. ¿Ya? Eso no tiene nada de malo. Pero lo que sí quiere decir es que ustedes en un momento dado de la vida ven una situación que se puede tratar con esto y ustedes contratan a un practicante. Y el practicante sí tiene la paciencia de buscar los datos, de hacer los modelos, de programar los computadores, ta, 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 ta. Porque tiene el tiempo para eso. ¿Ya? Si él les trae una solución, les muestra un Excel bonito y lleno de colores y ustedes no tienen ni idea de que les están hablando, ¿saben qué les están haciendo? Vea. Están metiendo los dedos a la boca. ¿Ya? Ustedes no pueden ser gerentes despistados. Ustedes tienen que ser gerentes que entienden las cosas. ¿Sí? Hay un chiste sobre eso. Entonces, resulta que una vez está un tipo parado en la plaza de un pueblo, cuando ve que viene otro en un globo aerostático. Un globo, pues, de esos de aire caliente. Tipo que viene en el globo, asoma la cabeza y le dice, hey, amigo, ¿usted me puede decir dónde estoy? Claro que sí, usted está en un globo aerostático a 10 metros del piso. Entonces, el tipo voltea y le dice, ah, usted debe ser ingeniero. Sí, ¿cómo supo? Porque me acaba de dar un montón de información técnicamente precisa y que no me sirve para nada. Y le contesta el ingeniero, ah, usted debe ser gerente. Sí, ¿cómo supo? Porque usted está perdido, pero la culpa es del ingeniero. ¿Ya? Entonces, ustedes no pueden ser ni el gerente ni el ingeniero del cuento. No, el ingeniero es el gerente. Ustedes no pueden ser el gerente del cuento. Ustedes no pueden ser perdidos frente a este tipo de cosas. ¿Ya? Ven una situación y dicen, bestias. Yo en la maestría vi una cosa que sirve para esto. ¿Soy capaz de hacerlo yo solo? Listo. Saco mis libros, saco mis cuadernos y hago el modelo. Pero, no me siento capaz de hacerlo yo solo. ¿Qué hacen? Cogen un teléfono, me llaman y yo les pongo un practicante a que les ayude. Porque sí va a tener el tiempo de hacerlo. Ustedes ya de pronto a esas alturas del paseo están muy ocupados. Como para sentarse, pues, a hacer estas cosas e interpretar los resultados y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que mi practicante en dos semanas les trae una primera versión y ustedes le entienden. Si ustedes no le entienden, vean. ¿Qué me explico? O aparece un consultor. Vean, la consultoría en este tema es muy productiva. Puede dar muy buenos resultados a las empresas y cobran bastante duro. Entonces, si a ustedes les van a cobrar bastante duro y ustedes no saben por qué es lo que están pagando, están botando la plata. Están armando un hidro y tú a un guay chiquito. Entonces, para eso es que ustedes necesitan esta formación. Porque algunos van a ser gomosos, son amigos de estas cosas y las van a usar. Los otros de pronto no. Los otros de pronto no son tan fanáticos de esto. No importa. Esto puede ser un componente de su trabajo que les dé muy buen resultado. Cuando ya ustedes sean gerentes, ¿cuánto cuesta en comparación con el sueldo de un gerente el de un practicante? Es poquito. Yo les garantizo. Ustedes se consiguen un muchacho bien bueno. Bueno, los de acá se los vendemos, vean, registrados, sellados. Muchachos son, aquí hay también, en cada promoción hay seis muchachos que son regomosos de esto. O sea, son súper competentes. Entonces, ¿qué hacen? El muchacho va, detecta qué datos se requieren, hace lo necesario para recolectar los datos, les hace los modelos, se los muestra, muestran las soluciones, hacen las pruebas, hacen los análisis de sensibilidad y finalmente les dan una recomendación. Les dicen, hay que hacer esto. Y eso ustedes lo entendieron. Y saben por qué es lo que están pagando. Y si después de eso se ve que los ahorros potenciales son monstruosos, ahí yo creo que sí vale la pena de pronto contratar a un consultor más viejito, que ya haya hecho proyectos en grandes empresas, que ya tenga recorrido, se compra la licencia profesional del software. Pero es que para ganarme mil millones de pesos o ahorrarme mil millones de pesos, yo puedo gastar cien, yo puedo gastar cincuenta. ¿Ya? Para el primer ahorro, para detectar que hay una oportunidad, pues usted se gasta lo que vale el muchacho practicante, yo qué sé, diez millones de semestre o alguna cosa así. Y es mucho más económico. ¿Sí lo ven? Pero a medida que uno ve la posibilidad de ahorros o de ganancias más grandes, también uno puede justificar inversiones más grandes y apoyos más grandes. ¿Listo? Vayan grabando. Por si acaso no va la luz. Eso puede pasar. Bueno, entonces, ¿en qué vamos? Falta hacer las restricciones, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, entonces, otra vez lo que les quiero decir, pues no se asusten con esa notación algebraica. ¿Sí? La vamos aprendiendo, la vamos practicando. ¿Listo? Sí quiero que al final del curso la sepan usar. ¿Ya? Fíjense también, estaba conversando con algunos de ustedes en estos días, que yo suelo hacer mi convención de variables es una letra y los índices que sean necesarios, ¿cierto? Yo suelo evitar hacer esto. Prima. Súper índice. Sub sigma, sub no sé qué, sub no sé qué. Ustedes van a encontrar que en la literatura de los modelos hay gente que disfruta ponerle letras griegas, índices arriba, por el lado, por la mitad, índices por atrás y por delante. Bueno, en lugar de usar varias letras, el alfabeto tiene por lo menos 26. Y son todas bonitas. Entonces uno ve, sigma, super H, sub B. Ah, eso es, no. Yo trato de mantenerlo a un nivel que yo mismo lo pueda entender. Facilito. ¿Ya? Porque algún día ustedes escriben un modelo o un trabajo de grado que contiene estas cosas, para las personas que lo vayan a mirar, es más fácil si la notación es simple. ¿Ya? Pero uno coge la comilla. Uy, es que hay unas notaciones. Frank, Frank que ha visto artículos raros, lo puede decir. Tan, tan, y le ponen por acá una letrica griega. Y por acá un sub B, y esto va precedido de una teta y de una comilla. Entonces también en el mismo problema hay sin la teta, con la comilla abajo, con la I arriba o con el cochecito griego. No hombre, eso es difícil de seguir. Para mí es muy sencillo usar simplemente la letra tal. Ah, es que yo quiero otra variable, entonces le quiero poner W2 sub I. Pues hombre, póngale Z, póngale Y, póngale K, póngale M, póngale otra letrica. ¿Sí? Y si quieren, pues, de chicanería, pues pueden usar alfa, beta. Eso es común, pero hay unas letras griegas que son francamente difíciles de escribir. Entonces, hágame una alfa, alfa. Hágame una beta, beta. Y de ahí para adelante, ¿cómo ya lo hacen? No tengo ni idea. Hay una, no sé, una delta o una sigma, pero no, o sea, eso ya. O sea, jamás le dice uno, bueno, pero escribámosla en el computador. Uf, toca ponerse con los símbolos del Word y una cosa, es más demorada. ¿Sí? Entonces, la otra posibilidad es que compren una tableta como esta. ¿Por qué? Windows tiene una cosa que es más sofisticada que los otros sistemas operativos. Windows tiene esto hace 700 años. ¿Ve qué pasó? No, hombre, me quedó mal. Quiero hacer una integral, ¿cierto? Entre 0 e infinito. ¿Por qué me la vuelve f? Ya. Y la integral es de 3x al cuadrado de x. Arriba ya queda lista en notación de ecuaciones de Word. Yo puedo esto simplemente copiarlo a Word. Porque, ¿se acuerdan? Hacer una ecuación con el mouse lo demorado que es. ¿No? Entonces se compra una tableta y es fácil. Bueno, vamos a hacer restricciones. 1. Bueno, debo cumplir con la calidad mínima de cada producto. Bueno, pista, vean, algo es bueno. Pista, cuando yo digo cada, casi siempre eso quiere decir que va a haber varias restricciones, una para cada, en este caso para cada qué, una para cada producto. Tengo dos productos, va a haber dos restricciones, ¿listo? Voy a copiar el dibujo de los ovalitos para que lo usemos aquí abajito. Aquí está. Listo. Pues fíjense en esto. Aquí la calidad del producto es un promedio ponderado de las naranjas que le entran. Entonces, por ejemplo, fíjense en el producto bolsa, que es bolita azul superior. Señor, allí me van a llegar naranjas de calidad 9 y naranjas de calidad 6. Si yo le pongo muchas naranjas de calidad 9 o le pongo solamente naranjas de calidad 9 y no le pongo de calidad 6, la bolsa va a tener calidad 9. Si yo le pongo muchas de calidad 6, pues la bolsa va a tener calidad 6 y no me cumple. Y si le pongo solamente calidad 9, me cumple, pero me sale muy costoso. Pues yo voy a tener que hacer alguna combinación que sea satisfactoria en términos de calidad, pero que no me arruine en términos de costo. Y que me alcancen las materias primas porque yo tengo una cantidad limitada que ahí está, 120.000 de una materia prima y 100.000 de la otra. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Hablemos primero del producto naranjas que vendo en bolsa. Bolsa. Ojo con lo que voy a hacer aquí. Cada naranja X11 que entre a bolsa, ¿cuántos grados de calidad aportan? 9. 9, o sea que el aporte aquí va a estar dado por 9 por X11. Cada naranja tipo, o cada libra naranja tipo X21 que entre a bolsa, ¿cuánto aporta en grados de calidad? 6. 6. Bueno, entonces ojo. Hasta ahí lo que he hecho es escribir, entre comillas, el aporte de calidad que llega. Pero el grado resultante de calidad es el aporte de calidad sobre la sumatoria de todas las libras que entran. ¿Cuántas libras entran a hacer producto bolsa? Son estas mismas variables que están aquí arribita. X11 más X21. Y esto tiene que ser mayor o igual que 7. Esa es mi restricción. Así como está planteada, recuerden que no es lineal, ¿cierto? Porque tengo variables dividiendo a otras. Dime. ¿Por qué? Yo creo que 6 se multiplica a X11. ¿Vos estás viendo mi dibujo? Pues que es totalmente de tu dibujo o igual. Pues, si tu dibujo está distinto. Mira, de las naranjas de calidad 6, yo tengo 120.000 libras. Mira, el subquíndice para mí es calidad y el segundo subquíndice es jugo o bolsa. Para mí, ¿no? Yo creo que para mí. Para mí, para mí. Ajá. Continúo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, entonces, yo planteando... Mira mi dibujo. Sobre X11... Mira mi dibujo. Con mi dibujo, tiene que ser 6 por X21, porque mira cómo están planteadas mis variables. O sea que, tu dibujo no es exactamente igual al mío. Bueno, entonces sigamos. Entonces, yo voy a traer todo esto de aquí y lo voy a pasar a multiplicar este 7. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a decir que 9X11 más 6X21 debe ser mayor o igual que 7X11 más 7X21. Y ahí yo ya puedo hacer agrupación de términos y todo lo demás para que me quede 2X11 menos 1 por X21 mayor o igual que 0. Y ahí ya me queda en una sola lineecita. Y eso es bolsa. ¿Cierto? Hagamos jugo por aquí abajito. Jugo será... Miremos el diagrama. Será... 9 por X12 más 6 por X22 sobre... X12 más X22 mayor o igual que 8. Entonces, esto me debe quedar algo así como X12 menos 2X22 mayor o igual que 0. Entonces, pilas, fíjense que a veces cuando a uno le dan el problema ya planteado, le dan unas restricciones todas raras como estas. Y uno dice, ¿cómo así que una cosa menos la otra mayor o igual que 0 puede venir de aquí, de un problema de mezclas? ¿Ya? Porque normalmente, fíjense que hasta ahora hemos armado restricciones donde la suma de un consumo más la suma de otro consumo tiene que ser menor o igual que lo disponible. O sea que siempre son como sumas de algo menores o iguales a algo disponible. Pero esa no es la única figura. Fíjense que en mezclas podemos llegar a tener algo menos otra cosa de otra variable, mayor o igual que otra cosa que va por allá. Está bien, no pasa nada. ¿Listo? Pero es importante saber de dónde salió, de dónde vino. ¿Listo? ¿Qué más restricciones tiene porque no hemos terminado? ¿Qué nos falta? La cantidad de cada naranja que tenemos. La disponibilidad de cada tipo de naranja que tenemos, ¿cierto? Entonces, veamos si nos cae en esta misma norma. Dos. Disponibilidad. Salud. Página 9 al final. Disponibilidad de cada tipo de naranja. Mejor lo voy a pasar a la otra página. Disponibilidad de cada tipo de naranja. Entonces, hagamos la naranja calidad 9. La naranja calidad 9 en el planteamiento que tenemos es el subíndice que empieza con 1. Entonces será x1, 1 más x1, 2. Creo que es 100,000, ¿cierto? Menor o igual que 100,000. Y calidad 6 es menor o igual que 120,000. Calidad 6 es x21 más x22. Menor o igual que 120,000. Bueno, aquí, espérenme un segundo, quiero hacer algo. Quiero destacar que estas dos son las versiones definitivas de las restricciones. Entonces, quiero hacer unos rectangulitos. Y, a ver. Ahí, ahí para la memoria. Y estas dos, pues sí están allí claramente definidas. ¿Listo? Bueno, este problema tiene más restricciones. ¿Necesitamos hacerle más elementos al problema? No negatividad. No negatividad, la damos por supuesta. No la voy a escribir, pero la necesitamos siempre. ¿Qué más? No más, ¿cierto? ¿Hay que ver el problema? Listo.